Pablo, bueno, una visita importante hoy aquí en el municipio de San Rafael. Contame detalles de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un fan tour o fan trip que hemos traído de Panamá y también de Perú. Y bueno, un montón de operadores, en este caso de empresas que traen turismo estudiantil, sobre todo se especialicen en eso, y también turismo individual, que son de las más importantes de Perú. Sobre todo lo trae un operador importante, Patricia Turismo, que ha convocado a las mejores empresas que ellos consideraban de Panamá y Perú. Y por ello aquí estamos, mostrándoles todas nuestras bellezas naturales, nuestro potencial, para que puedan los chicos venir y disfrutar. Obviamente vendrían por el aeropuerto de Mendoza. Bueno, y la gran promoción que hacemos de que un chico desde Perú tardaría más o menos siete horas y media en llegar a San Rafael, porque son tres horas de viaje en avión y luego de la aduana y demás vendrían hasta San Rafael tardando tres horas y media más. Y ya estaría en el pleno Cañón de la Tuela, alojándose en uno de nuestros complejos. ¿Cuál ha sido la impresión que han tenido ellos? Seguramente se lo vamos a preguntar a ella, pero ¿qué has visto vos? ¿Qué has advertido vos? Porque, y también ya venís trabajando con esto, con otros contingentes. Bueno, como siempre, impresionados por el lugar, por nuestro paisaje, siempre diciéndole al San Rafaelino que valore nuestro lugar, porque es impactante, porque realmente lo demuestran ellos, lo demuestran la gente que en los dos minutos llegan y ven el río, ven la montaña, ven el sol, ven el lago y bueno, realmente se sienten que están en el paraíso y automáticamente te dicen quiero empezar a traer chicos acá o quiero traer contingentes o quiero traer individuales o lo que fuere por la belleza natural. Y luego, cuando, con respecto al servicio, también se quedan impactados con la hotelería que tenemos, con las actividades que tenemos, sobre todo, como siempre lo digo, con la calidad humana que tenemos de todas las personas que somos parte y no parte directa con el turismo. Así que, bueno, siempre, eso nunca hay que perderlo. Muchas gracias, por favor. Mi nombre es Francesca Andrade, soy representante legal de la empresa Tour Operador Patricia Tursac. Somos una empresa que tenemos 20 años en el mercado peruano y nosotros tenemos el segmento de transporte y todo lo que es receptivo y la gira de estudios a nivel internacional. Bueno, cuéntame cómo llegaron a San Rafael y qué sensaciones les ha generado. Bueno, si te contara la historia de cómo llegué, se quedarían sorprendidos. Uno, a través de las ruedas de negocios en Tacna. Nosotros como mayoristas somos co-expositores y tuvimos una segunda convención en Tacna, en nuestro país, y ahí conocí a Pablo, donde él me hace una invitación para poder estar en un fan-tree en el cual era muy pronto y yo no podía asistir y de ahí le dije, bueno, ¿qué te parece si hacemos este proyecto del fan-tree con vuestras agencias que ya nos compran a nosotros exclusivamente que es para Gira Estudiantil? Y por ello es que nosotros estamos acá. Bueno, cuéntame qué ofrecen y qué potencial ven en San Rafael para poder traer el turismo estudiantil. Bueno, definitivamente el potencial para empezar es, uno, la seguridad que tiene San Rafael. Por ahí empecemos. Dando seguridad a los padres de familia, es dos, el proveedor. El proveedor y el respaldo del capital que puede tener el proveedor entre cualquier contingencia que pueda suscitarse. Tres, realmente los circuitos. Los circuitos que están manejando en el tema de los tibitanos, en el tema del rafting, en el tema de la nieve, la seguridad que hay. Y definitivamente eso hace que nosotros, como mayoristas, demos prezo nuestros paquetes turísticos a las minoristas que puedan promocionar este producto. Eso es algo que nosotros, a mí particularmente me encantó. No hay nada mejor como vivirlo, palparlo, y sobre todo hacer la alianza y el desarrollo con el operador. La idea también es que nosotros el día de mañana podamos incursionar también en su país. Efectivamente, eso fue algo que yo también le manifesté acá a mi estimado Pablo. Nosotros tenemos un producto muy amplio, Costa Sierra Selva. Si bien es cierto, una de las maravillas lo tenemos, que es Machu Picchu, y quien menos va por Cusco, pero también tenemos el Amazonas. Tenemos diversos lugares y gires estudiantiles dentro de nuestro país, que también salvaguarda mucha seguridad, hay muchas cadenas de hoteles, somos proveedores y realmente van a venir muy contentos nuestros países hermanos argentinos cuando vayan para allá. Bueno, yo soy directora ejecutiva de la asociación Avioma. Avioma es una asociación joven de mucho impulso en nuestro país, en Perú. Tenemos dos años donde tenemos el respaldo de PromPerú, Mincetur, en base a todo como gremio tenemos ese respaldo. Y vamos a realizar este año, 2024, en el mes de octubre, el 15 y 16 de octubre de este año, la gran feria. Es una feria internacional Fit Avioma, donde vamos a tener expositores muy importantes indudablemente no pueden faltar ustedes San Rafael, tiene que estar presente, tiene que estar vuestro operador también presente, Pablo, en esta feria donde va a enaltecer y vamos a promocionar. Y justamente las personas que van a visitar van a ser más de mil empresas, agentes de viajes minoristas. Bueno, la verdad que muy contento, viendo que el sector turístico de San Rafael se mueve y se mueve dinámicamente. Hoy la realidad del turismo que está viviendo el país hace que nuestro sector y sobre todo nuestros prestadores turísticos busquen nuevos mercados. Y en esto la verdad que San Rafael se va posicionando año tras año, no solamente a nivel nacional, sino con todo este movimiento, con todas estas visitas que estamos teniendo de agencias de viajes, hace que San Rafael sea o comience a visibilizarse a nivel internacional. La verdad que muy contento esto de que el sector turístico apueste y reciba agencias de viajes en estos fan tours para que conozcan nuestra belleza. Y sobre todo buscando este turismo, este turismo estudiantil, este turismo que llegue a San Rafael y que sean embajadores, que cuenten las experiencias que viven acá en San Rafael para, bueno, esos son los pequeños pasos que permiten que San Rafael crezca a nivel internacional. ¿Viste? Camilo, ojo, pero ya está.